Yo era su trauma y amor, aún maldigo esa noche al deseo, al destino que a ella me quiso llevar Y ahora me queda más lágrima, y eso me queda ahí Que la defensa es una mentirosa, malvada y queridosa, que no la puedo controlar Que la defensa me ha robado la calma, se ha llevado mi alma, no me ha dejado la Que esa es una mentirosa, malvada y queridosa, que no la puedo controlar Que la defensa me ha robado la calma, se ha llevado mi alma, no me ha dejado la